Se empecinaron, igual es muy largo, ¿no?, de mostrar todo. Se empecinaron, para que vean que no habla el pedo, ¿no?, cuando estaba hablando mi abuele. Esto es del videoclub de Belgrano, cuando estábamos allá también, seguí con criaturas, seguí con una lógica puntual. Allá conocí a Anacatz. Se empecinaron en chorear un montón de cosas que estaban repartidas en 10.000 cuestiones, ¿no? En la Fiera Cuentos sucede lo mismo. O sea, la Fiera Cuentos, la revista del año del pedo, también estoy ahí, sigo haciendo el personaje que hacía, trata de temáticas reales. O sea, son cosas que vienen desde hace 10.000 años, creo que han visto las revistas y las cosas que hago y no solamente se dedicaron a chorear, sino que además se dedicaron a armar cosas que son bastante complejas de sostener y, de hecho, es el mail que tengo.